Desde San Juan del Río Querétaro Ronsamix Electroquimia Llorando se fue la que un día me entregó tu amor Llorando se fue la que un día me entregó tu amor Llorando estará recordando el amor que un día me entregó tu amor Llorando estará recordando el amor que un día me entregó tu amor La recuerdo hoy que en mi pecho me entregó tu amor La recuerdo hoy que en mi pecho me entregó tu amor La recuerdo hoy que en mi pecho me entregó tu amor Llorando estará recordando el amor Que un día me entregó tu amor Y en Querétaro Este es el destino y el sabor Gonzamix Electroquimia De Los Ángeles, California ¡Vamos! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo